El microondas es un invento que fue descubierto por casualidad solamente. A lo largo de los años hemos utilizado este artefacto para poder aumentar la temperatura de algún alimento, cuyo fin es simplemente un mero confort para nosotros. Es por eso que para poder conocer este aparato eléctrico hay que conocer la historia que hay detrás de él y quién fue la persona que lo descubrió y de qué forma. En este vídeo vamos a ver la historia que hay detrás de este invento tan útil a día de hoy que es una mera casualidad que haya existido. El inventor de este aparato, su nombre era Percy Spencer, fue en el año de 1945 cuando inventó dicho aparato. Él era un científico que estaba investigando formas para mejorar el funcionamiento del radar para una empresa, esa empresa se llamaba Raytheon. Una mañana se encontraba trabajando con unos dispositivos llamados magnetones, que son dispositivos encargados de transformar la energía eléctrica en microondas electromagnéticas. No es más ni nada menos que un instrumento que servía para medir distancias, altitudes, direcciones y velocidades. Spencer, otros días más tarde, en un día rutinario de trabajo, portaba en sus pantalones una barra de chocolate que quería comer a la hora de su almuerzo. No obstante, sucedió algo extraño con ese suceso. Mientras él estaba con sus gustosas ganas de comerse esa barra de chocolate, notó que al estar cerca de los magnetones, el chocolate comenzaba a calentarse y derretirse. Percy comenzaba a tener un gran descubrimiento en sus manos y él se había percatado de eso, con lo cual comenzó a experimentar con diferentes alimentos acercándolos para ver si también estos se lograban calentar como sucedía con el chocolate. Él decidió realizar con un alimento muy popular, empezó a experimentar con un huevo y un grano de maíz. Al acercarlos con los magnetones, el huevo se comenzó a cocer y el maíz se convertía en palomitas. Si el vídeo te ha gustado o te ha servido, házmelo saber abajo en un comentario para poder realizar más vídeos con este formato y así poder transmitir mayor conocimiento con estos temas sobre descubrimientos y otras cosas más. Espero me pueda seguir para más vídeos a futuro y juntos aprender nuevas cosas, historias y más curiosidades de este mundo. Te ha hablado Adrián Lara. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!